Hola a todos y bienvenidos a Antojo en tu cocina, un canal en el que es imposible resistir la tentación. Esta tarta fría de horchata es perfecta para el verano, ya que se elabora de forma fácil y rápida sin horno. El resultado es una tarta refrescante, muy cremosa y ligera, con todo el sabor a horchata. Para preparar la tarta, lo primero que haremos será cubrir la base con galletas de canela o fertons. Nos ayudamos de una brocha de cocina para empaparlas en horchata, así evitaremos que floten cuando agreguemos el relleno. Ahora sumergimos las láminas de geladina en agua fría durante 10 minutos para que se hidrate. Mientras se van hidratando, colocamos un cazo con la leche condensada junto con 150 ml de horchata y las calentamos a fuego medio para que se integren. Cuando la mezcla esté caliente, apagamos el fuego y agregamos las hojas de gelatina escurridas. Mezclamos bien para que se deshagan y dejamos atemperar. En este momento añadiremos el resto de horchata fría. Montamos la nata muy fría con la ayuda de unas varillas. Iremos añadiendo la mezcla de la horchata en 3 veces, mezclando muy bien con movimientos envolventes para que no se nos baje la nata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vertemos poco a poco la mezcla sobre la base y llevamos a la nevera un mínimo de 6 horas para que cuaje bien. Finalmente, sacamos la tarta del molde con mucho cuidado y la decoramos con canela en polvo por encima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado esta receta, no olvides darle a me gusta, suscríbete para no perderte nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!